Y llegar aquí a Santa Elena también es comentarles que está todo preparado, la infraestructura, aquí esta playa este fin de semana va a estar absolutamente colmada, como lo hemos visto en otras oportunidades que hemos visitado este balneario. Aquí está el parador Rivera Beach, las cabañas, alternativas de todo tipo que por supuesto usted puede valorar y mucho. También les queremos transmitir otra gran invitación para el próximo fin de semana, viernes 15 y sábado 16 están preparando el fantástico carnaval en Pilar, provincia de Santa Fe, donde también aprovechamos a saludar a todos los amigos. Allí esta jornada de carnaval la organiza el club auténtico Pilar, la organizan también junto con bomberos voluntarios y la comuna, que por supuesto hace un gran esfuerzo, todos compartidos, para brindar este espectáculo próximos 15 y 16 visiten los carnavales de Pilar, provincia de Santa Fe, allí en la zona del departamento de las colonias. Y ahora los invitamos a compartir la segunda parte del diálogo con el amigo San Martín, un rafaelino que vive con mucha pasión este verdadero desafío de escalar las montañas. Sí, a la Concagua fue uno de los objetivos que uno plantea en grupo y bueno, llegar a la cumbre significó planificar, tener los días de aclimatación y por ahí uno puede tener muchos días malos arriba, pero necesita que el día de cumbre sea bueno y nosotros tuvimos suerte con el día de cumbre, porque la suerte es muy importante acá también, no es solamente tener un estado físico, tener equipo, sino también la suerte tiene que ayudar. Yo creo que el que quiere plantearse subir a la Concagua, la planificación son dos años, tres años, cuatro años, porque uno, es mi modo de ver, de hacer el paso a paso, decir bueno, buscar una altura media, después de ir intentando subir, el organismo tiene que producir toda una adaptación, tiene que crear más glóbulos rojos porque transportan mejor el oxígeno, entonces uno tiene como que enseñarle a su organismo que lo va a someter a una dificultad mayor, entonces como que uno tiene que ir preparándolo. El mal de altura se puede expresar en muchas situaciones diferentes, obviamente, vómito, náusea, dolor de cabeza, innumerable cantidad de dificultades, que solamente se saben cuando uno está arriba en la altura, pero el organismo tiene como una memoria, entonces uno va enseñándole a su organismo a prepararse para reaccionar en la altura, y cada vez uno más practica esta enseñanza al organismo, el organismo cada vez se adapta más rápido. Cuando uno tiene dificultades en la altura, ante una dificultad mayor uno tiene que bajar, por más que uno esté muy bien, digamos, eso es mantener el espíritu de grupo, las montañas siempre están en el mismo lugar, o sea, uno puede intentar una, dos, cien veces que siempre está, orgánicamente uno a veces no está, todas las veces cien puntos. Si uno tiene actitud de grupo, va a bajar con el que se siente mal, como así uno tiene confianza de que si uno está mal, el grupo va a responder por uno, entonces es una tranquilidad. Bueno, los sentimientos cuando uno va ascendiendo, por ahí uno es buscar el límite, y cómo se determina ese límite, es qué estoy haciendo yo acá, si podría estar sentado en mi casa con calefacción o aire acondicionado, comodidades, pero por ahí son desafíos que uno se plantea. En la altura también uno es como que se afloja, es muy fácil tener una emoción de llanto, de sentir realizado que uno llegó a la cumbre y ha culminado una parte del esfuerzo grande, del sacrificio de los familiares. Tiene uno muy presente los familiares que están al lado de uno, entonces sí, el llanto es muy normal en la altura porque es como un desahogo. En el fracaso no es tan fácil tener unas emociones grandes como por ejemplo llegar a una cumbre de un llanto. En el fracaso no porque posiblemente en un momento uno tiene que tomar la decisión de bajar, entonces digamos es una parte del fracaso, pero tiene que uno estar tranquilo, que si está fracasando es porque está priorizando otras cosas, que es la integridad física, la integridad del grupo. Bajar de una cumbre, o sea, o bajar de una montaña sin haber hecho cumbre, hay veces que no hay que tomarlo como un fracaso, simplemente es que uno hizo un primer paso y faltan los otros pasos para llegar a la cumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!